Está mis respetos, te lo juro. Sí, ¿por qué dices que está arreglada a las cuatro? Porque estábamos en el Mundial, estábamos en Juegos Olímpicos, estábamos en cosas así, y llamados para subirte al avión a las cinco de la mañana y luego tenías que llegar a tal lugar y veníamos a desvelarnos y todo, Marisol, así, güey, así con la vez. Ay, que se amanece, así se despierta. O sea, mis respetos, yo... No, mis respetos, de veras, esa cultura que tienes de mamá me dijiste.